¿Qué tal amigos y amigas de NC Noticias? Bienvenidos a esta nueva emisión desde la capital del país. Fabián, buenas noches. Muy buenas noches, Yadira, y cordial bienvenida a todos nuestros televidentes Noche Fría en la capital de Colombia. Hoy es lunes 16 de abril de 2018, ya tenemos las 7 en punto y aquí están nuestros titulares. Asesinan a testigo clave en investigación contra Álvaro Uribe Vélez. Nuevo acto de reconciliación en el departamento de Antioquia. Bolivia condena agresión de Estados Unidos. Nuevo acto de reconciliación en el departamento de Antioquia. Bolivia condena agresión de Estados Unidos contra Siria. Los medios opinan. Fútbol para la paz y la reconciliación en el Cauca. Y al finalizar, agéndese y redes sociales. Iniciamos con el desarrollo de toda nuestra información. Muy atentos, 7, 2 minutos de la noche, Yadira. Claro que sí, Fabián. Iniciamos con todo el desarrollo de la información. Porque en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, fue asesinado el día de ayer uno de los testigos claves en el proceso de investigación. Para esclarecer el caso de los falsos testigos por el que viene siendo investigado el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Así es, Yadira. No es la primera vez que un testigo dentro de una investigación de Álvaro Uribe es asesinado en Colombia. En este último caso, Carlos Areiza ya había hecho un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para contar detalles, Yadira, de cómo había sido contactado para actuar como falso testigo. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia había ordenado duplicar su seguridad, sicarios acabaron con su vida. Más detalles de esta información con Alex Atahuala. La actividad más peligrosa en Colombia es ser testigo en algún caso contra Álvaro Uribe Vélez. Así lo corrobora el asesinato de Carlos Areiza Arango este fin de semana en Bello, Antioquia. Para él, la Corte Suprema dispuso medidas especiales de seguridad, sin embargo, la Fiscalía no las implementó, dejando indefenso a este personaje clave para establecer el caso de los falsos testigos por el que viene siendo investigado el expresidente Uribe. La Corte Suprema había pedido medidas de especial protección para este señor, quien pocos días después resulta asesinado. Yo llamo a que los demás testigos sean protegidos y a que se tome atenta nota para que se investigue quién está detrás del asesinato de Areiza. Areiza Arango llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para contar cómo había sido contactado aparentemente por un hombre llamado Pablo Hernán Sierra, cercano al senador antioqueño, para empapelar a Cepeda ante la Corte. El expresidente Álvaro Uribe hizo un ejercicio abusivo, criminal del poder. Tiene más de 300 investigaciones que están archivadas prácticamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Hace cuatro años el senador Iván Cepeda le hizo un debate precisamente por los vínculos que podía tener con grupos paramilitares. A raíz de ese debate él lo denunció, supuestamente porque Iván estaba buscando falsos testigos para acusarlo. Y hoy, cuatro años después, lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es dejar claro, fue Álvaro Uribe Vélez el que hizo un montaje de testigos. Hay que señalar que esta no es la primera vez que un testigo contra Uribe es silenciado a balazos. El caso de Francisco Villalba, el ex paramilitar, fue asesinado bajo la misma modalidad luego de que ratificó en la denuncia la participación del entonces gobernador antioqueño, Álvaro Uribe, en la masacre de El Aro ocurrida en la zona rural del municipio antioqueño de Ituango entre el 22 y el 30 de octubre de 1997. Este episodio y la negligencia a su alrededor refuerzan el manto de impunidad sobre los graves casos de violaciones a derechos humanos y debilita los procesos que se siguen contra autoridades y funcionarios vinculados a crímenes de guerra durante el conflicto armado. Para Nueva Colombia Noticias, Alexa Taboada. Agradecemos a Alexa Taboada por esta información y saludamos a las personas que en este momento se conectan a esta transmisión de NS Noticias. Y pues ahí estaba, el caso de un personaje clave, un testigo clave en la investigación, en el esclarecimiento sobre los falsos testigos, que recordemos es un proceso que la Corte Suprema de Justicia viene adelantando en estos momentos contra el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Y como no es la primera vez que sucede esto en Colombia, hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Julián Martínez. Él es periodista, es investigador, es autor del libro de investigación, Chusa Daz. Julián, buenas noches, bienvenido a NS Noticias. Buenas noches, Yadira, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a NS Noticias. Julián, para empezar, como ya decíamos al inicio de esta transmisión, pues no es la primera vez que en Colombia sucede que asesinan a un testigo clave en procesos de esclarecimiento que involucran a Álvaro Uribe Vélez. En este caso, la figura del señor Carlos Enrique Ariesa, que fue asesinado justamente el día de ayer en el municipio de Bello, ¿por qué sería clave esa figura? Y específicamente, ¿quiénes se benefician de este asesinato? Bueno, básicamente, lo primero que hay que decir es que el 22 de enero de este año, el señor Carlos le dijo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que él había firmado unos documentos en blanco en la cárcel y que posteriormente activistas del Centro Democrático, gente cercana al expresidente Álvaro Uribe, radicó estos documentos con una falsa denuncia que decía que el senador del Polo, Iván Cepeda Castro, le había pagado 100 millones de pesos a cambio de atestiguar contra Santiago Uribe Vélez y Álvaro Uribe Vélez. Pero este es, digamos, que un caso más de un ex paramilitar que aparece diciendo que le están ofreciendo dádivas para vincular a Uribe con una investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. Este es el octavo crimen de una persona que está vinculada a investigaciones que afectan judicialmente a Álvaro Uribe. Es el octavo crimen. Yo no puedo decir que Álvaro Uribe está detrás, digamos, de estos asesinatos, pero lo que sí puedo señalar es que estos ocho asesinatos sí benefician la impunidad que rodea a Álvaro Uribe Vélez. Julián, veíamos que en su cuenta de Twitter usted hacía como un hilo o unos hechos sucesivos de asesinatos después de los años 90, ¿fue? Pues realmente desde 1980 cuando Álvaro Uribe llegó a la aeronáutica civil en donde se otorgaron 562 licencias para que avionetas vinculadas al cartel de Medellín transportaran cocaína. Hay una persona que ocupaba ese cargo que se llama Fernando Uribe Sr. fue asesinado en enero de 1980 y posteriormente asesinado por el cartel de Medellín. Asesinan a Fernando Uribe Sr. y nombran a Álvaro Uribe en la aeronáutica y este director sí le otorga a los narcotraficantes las narcolicencias que terminaron dándole, entre comillas, la legalidad al transporte de narcóticos en Colombia con rumbo a Estados Unidos. Hay una persona clave en toda la administración de la aeronáutica civil de Álvaro Uribe que se llama César Villegas, César Villegas fue asesinado el 4 de marzo de 2002 precisamente cuando Noticias Uno empieza a investigar la aparición del helicóptero de la familia de Álvaro Uribe en el complejo de cocaína más grande del mundo que es Tranquilandia y cuyas licencias fueron otorgadas por el señor Uribe y por el señor Villegas. Esta persona aparece asesinada dos meses antes de la elección presidencial de 2002. Ese crimen, por supuesto, pues favorece la impunidad de lo que se tendría que saber frente a las licencias que tenía Pablo Escobar para transportar cocaína y que firmó Álvaro Uribe. Bueno, pues en este momento hay muchas personas que se están conectando a esta transmisión y para como seguir el hilo de lo que decíamos lo que publicó en la cuenta oficial de Twitter de Julián pues pueden buscar ahí todas las personas que son usuarios de esa red social lo pueden encontrar como arroba Julián F. Martínez M mayúscula ahí pueden encontrar el hilo de estos trinos que es muy interesante pues para conocer estos daticos Pero no son los únicos también no sé si los televidentes recuerdan que el 23 de abril de 2008 el paramilitar Job entra por los sótanos de la casa de Nariño específicamente para estructurar un montaje judicial con la ayuda del DAS para decir que el magistrado auxiliar que investiga a los paramilitares estaba también ofreciendo dádivas para vincular al presidente con paramilitarismo el señor Job que se llama Antonio López fue asesinado el 28 de julio de 2008 otro asesinato es el del señor Villalba como ustedes lo relataron fue asesinado el 29 de abril de 2009 y esta persona había dicho que Álvaro Uribe le dio una condecoración por haber ejecutado la masacre del Aro que son las masacres de Ituango la masacre del Aro y la masacre de las granjas son realmente los procesos que durante más o menos 23 años viene persiguiendo al expresidente Uribe y que también vincula a Pedro Juan Moreno que es otro de las personas que han muerto en medio de toda esta madeja criminal que rodea a personas que tienen información sobre las actividades delictivas que habría cometido Uribe y que posteriormente aparecen liquidadas pero digamos que siendo el asesinato de una persona tan grave tienen que tener en cuenta que este crimen que en realidad ocurrió el sábado en la noche este crimen del señor Carlos ocurre digamos en medio de una circunstancia fundamental y es cuando la corte decide investigar directamente a Álvaro Uribe por liderar un cartel de falsos testigos contra el senador Iván Cepeda entonces este asesinato lo mas preocupante a quien mas afecta va a ser la verdad de los colombianos porque este asesinato va a silenciar al resto y si la justicia no le va a ofrecer garantías tanto a los líderes de tierras o a los periodistas que están siendo amenazados como a los mismos paramilitares que tienen información sobre las actividades delictivas de estas personas pues realmente el camino que tenemos va a ser una absoluta impunidad y entre otras cosas porque la jurisdicción especial para la paz pues no está en funcionamiento entonces lo que demuestra este crimen es que realmente no hay garantías de la justicia para uno poder ofrecer unas verdades que uno tenga digamos en la mente porque si no lo asesinan a uno terminan asesinando a la familia muy bien Julián pues hablando precisamente de este caso que acabas de mencionar una larga lista que se le suma al senador Álvaro Uribe Vélez volvemos al caso puntual de Carlos Enrique Areiza él habría servido como testigo falso para inculpar a Iván Cepeda como lo estaba mencionando en que quedara entonces esta investigación es que es que mire esta madeja es supremamente compleja porque primero el señor Carlos dijo que Iván Cepeda le ofreció 100 millones para vincular a Luis Alfredo Ramos ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe con relación con grupos paramilitares después esta persona se retracta la corte suprema de justicia en la investigación que termina con la absolución al senador Cepeda en la investigación de la corte se certifica que el señor Carlos fue un testigo falso contra Iván Cepeda que fue falso que él recibió 100 millones de pesos publicaron por allá un video que realmente era un video totalmente descontextualizado una reunión que él tuvo fue con gente del DAS para entregarle una plata y hay un dato muy interesante que la aparición de este testigo Carlos contra Iván Cepeda pues lo pone el abogado de Luis Alfredo Ramos que es el señor Luis Gustavo Moreno que es el delincuente de la fiscalía que estructuraba todas las comisiones a cambio de investigaciones entonces estamos hablando de un aparato muy criminal y que por supuesto la justicia tiene que proteger a estos testigos pero también proteger la vida del senador Iván Cepeda claro que sí bueno vamos ahora a una breve pausa vamos a escuchar la opinión de la ciudadanía respecto a este caso a este nuevo asesinato y antes de irnos con este Vox Populi invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento para que hagan las preguntas que ustedes crean necesarias en este momento estamos hablando de un nuevo crimen de un nuevo asesinato contra uno de los principales testigos en un caso para esclarecer para esclarecer hechos que vinculan al expresidente Álvaro Uribe Vélez aquí está un periodista un investigador Julián Martínez quien podría resolver cualquier duda que ustedes tengan ahí y pues la pueden escribir ahí en nuestro Facebook Live a través de NC Noticias Este fin de semana fue asesinado uno de los testigos claves en un proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe no es el primer caso en que uno de los que declara en contra del senador es silenciado a balazos ¿Quién cree usted que está detrás de estos hechos? veamos pues el mismo la misma maquinaria de gobierno de gobierno este estado así que no quiere que se sepan muchas cosas cualquier persona pero no tengo idea no podría asegurar de ninguna persona absolutamente y pues poder tapar todo lo que más se quiere y todo lo que los líderes quieran decir o quieran exponer no pues detrás de eso está como el gobierno tapando todo lo que hacen todos sus políticos uno ve que la justicia se aplica mucho a la gente que no tiene recursos a los que tienen cierto poder pues no hay justicia para ellos básicamente él mismo está detrás de todo esto Álvaro Uribe no solamente este hecho sino muchos hechos hacen que uno piense que le está ocultando muchas cosas porque al fin y al cabo él es como un originador indirecto si era un testigo entonces tal vez hay algo raro que está pasando ahí realmente continuamos en en ese noticias avanzamos con nuestro tema central Julián hay una pregunta de un televidente a Diana Anayluc Semoc dice ningún asesinato tiene pruebas fehacientes que hubo manos de Uribe pues lo que pasa es que por ejemplo el señor Francisco Villalba que fue un paramilitar que ejecutó la masacre él aseguró tener una fotografía de la condecoración de Álvaro Uribe por esa masacre y unas evidencias de las conversaciones de Salvatore Mancuso y de Álvaro Uribe para ejecutar la masacre cuál era la negociación de él que si le ofrecían garantías a la vida de él y garantías a la vida de la familia él entraba a revelar estas evidencias pero el 29 de abril de 2009 cinco días antes de llegar a su casa cinco días después de haberle otorgado la prisión domiciliaria pues fue asesinado es decir que esta persona aparentemente tenía esos documentos que en este momento pues no sabemos dónde están o si él estaba mintiendo pero el asunto es que al señor lo mataron segundo las pruebas de la aeronáutica civil pues son de conocimiento público eso es un escándalo que lleva más o menos treinta años pero esos documentos desaparecieron de la aeronáutica una vez Álvaro Uribe sale de la aeronáutica civil pero el otorgamiento de las licencias a los narcotraficantes es una verdad judicial pero el proceso que se le abrió a Uribe por las narcolicencias pues no se pudo efectuar porque desaparecieron los documentos entonces el procurador de entonces Horacio Serpa no pudo desarrollar la investigación y dictó un inhibitorio Julián hablando de estos temas volviendo al tema de Areisa ¿a quién le correspondía entonces salvar cuidar al señor Carlos Enrique Areisa? ¿quién le cae en este momento en toda la responsabilidad pues de este asesinato? pues primero la Corte Suprema le ordenó al INPEC ofrecer una seguridad al reo en su casa entonces primero hay que evaluar qué dice el INPEC segundo la Fiscalía General de la Nación también tiene un programa de testigos que tiene que entrar a ver qué fue lo que hizo por la seguridad de este señor y tercero pues ya el programa gubernamental del gobierno a través de la unidad de protección si él solicitó algún esquema o las mismas denuncias del senador Iván Cepeda y la sentencia del 16 de febrero de este año que pide investigar a Uribe por la conformación del cartel de testigos falsos pero en las últimas páginas son los propios magistrados el máximo tribunal de la justicia quien pide que por favor se proteja la vida de este señor y pues estamos viendo que no cumplieron con esa orden constitucional si hay otra opinión de otro usuario Carlos Mario Daza dice es sabido que el colectivo y grupos poblacionales seguidores de Uribe están infiltrados por paramilitarismo estos se convierten en brazo de acción para violentar a quienes tenemos discrepancias con Álvaro Uribe ¿qué hacer en estos casos? bueno pues yo pienso que en estos casos siempre hay que denunciar pero el asunto es que quien denuncia resulta asesinado entonces primero y además que tenemos que evaluar si realmente la garantía de justicia es que a uno le pongan unos escoltas unos tipos que lo protejan a uno cuando la verdadera garantía de seguridad es que uno tiene que saber quién lo quiere matar entonces se tiene que invertir es en la en la construcción de una investigación que permita saber quién te está enviando la amenaza o quién está conformando estos grupos neoparamilitares que están asesinando a los líderes de tierras porque es que finalmente un líder de tierra en Urabá ¿qué hace con cinco escoltas y dos camionetas blindadas una escolta con gente armada si tiene que desarrollar un trabajo regional? lo importante es que la justicia tiene que invertir en quién está enviando las amenazas quiénes son los señores pero sobre todo cuál es el proyecto político que se beneficia de que las personas que buscan la restitución de tierras no se restituya es que ese es el punto el cuid del asunto que detrás de los paramilitares es un proyecto político de unos señores ese es el asunto que eso es lo que hay que desmontar porque el paramilitarismo pues es el Estado Julián y volviendo al caso del señor Ariesa ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no agilizó digamos o la Fiscalía no agilizó esa investigación esa indagación porque ellos sabían que evidentemente él era una ficha clave en este caso no es que realmente la Corte Suprema de Justicia se agilizó y se hizo la investigación y de hecho comprobó que Carlos estaba siendo utilizado por el Centro Democrático específicamente por los señores cercanos a Álvaro Uribe para conformar esta red de testigos falsos al comprobar que el señor Carlos estaba siendo utilizado para judicializar Iván Cepeda es que la Corte le pide a las autoridades protección porque le van a dar una prisión domiciliaria y porque él mismo siente que va a ser asesinado el asunto es que eso quedó estipulado en una sentencia el 16 de febrero y al señor lo mataron un mes y 29 días después de la sentencia sino que por ahí vimos que él había hecho como un preacuerdo con la Fiscalía para contar detalles de cómo había sido contactado y demás pero entonces creo pues hasta eso no se llegó porque pues lo asesinaron pues lo que pasa es que la Fiscalía está concentrada en manejar mediáticamente en este momento todos los medios de comunicación concentrando la opinión pública en el caso de Jesús Santrich pero hoy en día no conocemos una respuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez en el sentido de cuál es el dictamen criminal del asesinato del señor Carlos pero además porque la Fiscalía partiendo de una negociación con él pues porque no estaba protegido este señor o si estaba protegido donde estaban los señores que lo estaban protegiendo o por qué lo mataron bueno este es un tema que esa es una pregunta realmente para el fiscal para el fiscal general ahí sí no sale a decir nada sí Julián parecerá que y para toda la audiencia parece que investigar o ser testigo de Álvaro Uribe Vélez en este momento en Colombia se ha vuelto un peligro pero pasemos un poco no realmente eso es un fenómeno que lleva exactamente lleva lleva 38 años ese fenómeno que vamos a tener que hacer con ese fenómeno bueno Julián pasemos un poco al tema que hablaba Yadir al inicio de la entrevista porque tenemos conocimiento que usted es el autor de un libro en el que se investigan hechos e historias precisamente que tienen que ver y se relacionan con el expresidente dentro de este libro que otros casos se encontró similares en su investigación bueno mire en el libro en el capítulo 8 se cuenta el caso Tasmania el caso Tasmania resumidamente es lo mismo aparece un paramilitar firmando una carta diciendo que el magistrado Iván Velásquez le está ofreciendo plata por decir que Álvaro Uribe es un paramilitar que ordena atentados contra otros paramilitares y que lo quieren vincular con esto el señor Tasmania se retracta después de hacer esa acusación contra Iván Velásquez y él le dice a la justicia que él fue exhortado a hacer este montaje para hacerle el favor a tres señores a Álvaro Uribe a Santiago Uribe y a Mario Uribe entonces ese es otro de los montajes que están comprobados que es verdad judicial en los cuales participaron estos tres señores pero que hoy en día asistimos diez años después a la misma forma que aparece un paramilitar con una carta que aparece un testigo pero son los mismos con las mismas que tienen las mismas evidencias pero entre ellos mismos se van a ir matando ¿por qué? porque ellos tienen la información que no quieren que la opinión pública conozca y son los vínculos reales que existen entre Álvaro Uribe y el narco paramilitarismo Julián pues interesante todos estos datos ahí está el libro se llama Chuzadas así Chuzadas hay que leerlo pues para tener conocimiento de muchas cosas de muchos datos y que justamente involucran al expresidente y hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez Julián muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Ns Noticias muchas gracias a ustedes y a los televidentes de Ns por escuchar esta humilde intervención gracias de nada bueno Julián nuevamente muchísimas gracias nosotros en Ns Noticias hacemos una pausa y ya regresamos temas que todavía llegan que andan pendiente que andan pendiente dale dale y este año me toca a mí saludamos a las personas que se conectan en este momento a Ns Noticias observamos anteriormente pues es una una campaña que ha desplegado Ns Noticias en solidaridad con las víctimas de este conflicto en solidaridad específicamente también con los líderes y lideresas sociales que han sido asesinadas después de la firma de los acuerdos de paz nosotros continuamos con más noticias aquí en Ns pues en noticias regionales siguen presentes los escenarios de reconciliación desde los territorios esta vez en el departamento de Antioquia representantes de víctimas delegados de Farc las fuerzas militares y antiguos integrantes de las AUC se dieron cita en un acto que calificaron como humano y caluroso en el punto de la noticia vamos con nuestra corresponsal Paola Martín la mesa departamental de reincorporación organizó el primer encuentro regional de reconciliación en el cual 140 víctimas junto a ex integrantes de Farc AUC y un ex militar tuvieron la oportunidad de encontrarse en un escenario de reconciliación aquí en el coliseo del municipio de Remedios Antioquia una iniciativa que surge a través de la submesa de reconciliación que articula el trabajo de la gobernación el gobierno nacional las autoridades locales la academia las Farc y las Naciones Unidas en torno a este tema crucial para el cumplimiento de los acuerdos la reconciliación las víctimas y Farc pues hemos tenido un gran encuentro humano caloroso para fortalecernos y poder llevar este ejercicio que está haciendo con las víctimas para poder lograr la paz nos da un momento de alegría y al mismo tiempo momentos de tristeza de tantos seres que hemos perdido nuestros familiares en estas consecuencias de la guerra el evento contó también con un acto privado enfocado a las expresiones de duelo como medida de satisfacción dentro del proceso de recuperación emocional como parte de la reparación y a favor de la no repetición de los hechos victimizantes la paz no la podemos soltar y este acto que hoy en día estamos haciendo es un grito que se hace desde remedios para decir que el país nunca se echa atrás que tenemos que proteger la vida de todos nosotros que nada nos hace más dignos y más grandes a pesar de las diferencias y las dificultades que hemos pasado demostrar que como pueblo somos capaces de salir adelante hoy tuvimos a alguien que no representa la institucionalidad pero que también hace un acto de reconciliación por sus conductas y él reconoce que falló que cometió errores tarde que temprano el Estado para avanzar en caminos ciertos de reconciliación tendrá que hacer presencia también para participar en estos actos hay que seguir transitando por el camino de la paz hay que seguir transitando por el camino de la reconciliación hay que seguir haciendo estos actos que de una u otra manera rompen el hielo y permiten que podamos encontrarnos abrazarnos y transitar ante todo por un solo camino que nos conduzca a sacar este país adelante Desde Remedios Antioquia con la cámara de Sammy Vázquez Paola Martí informando para la paz En el desarrollo de la cumbre de las Américas en Perú el presidente de Bolivia Evo Morales manifestó su total rechazo contra las agresiones militares de los Estados Unidos y sus aliados en territorio sirio Ampliación de esta información con Alex Atahuala Los bombardeos sobre Siria siguen siendo el acontecimiento geopolítico más importante del escenario mundial La coalición en la que también participan Francia e Inglaterra ha desatado ataques sobre Damasco argumentando supuestas agresiones con armas químicas sobre la población Esta nueva aventura militar se ha señalado carece de legitimidad No tiene aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas No responde a un acto de Defensa y en ese sentido no le faltan detractores Diversas voces en el mundo se han alzado contra lo que consideran una reedición de los pretextos que justificaron la Guerra del Golfo y otros actos de injerencia Las armas químicas que se le atribuyeron a Saddam Hussein terminaron siendo como lo reconoció la CIA un mecanismo para intentar aprobación para la intervención militar norteamericana Hermanas y hermanos es nuestro deber insoslayable hablar de las amenazas que enfrenta nuestro hemisferio y el mundo entero hay que decirlo que toda con toda claridad la principal amenaza contra la democracia contra la paz contra la libertad contra la madre tierra y contra el multilateralismo es el gobierno de Estados Unidos La situación en Siria completa hoy cuatro días de ataques donde más de 105 mil misiles han sido lanzados contra la ciudad de Damasco acabando con un centro de estudios científico una base militar y varios centros de salud hasta ahora se reporta en lo que lleva corrido de este año la muerte de más de mil niños como una expresión de su indiferencia a la tragedia siria el presidente Trump agradeció al Reino Unido y Francia señalando misión cumplida para Nueva Colombia Noticias Alexa Taboada y hoy en nuestra sección los medios opinan compartiremos información con ustedes información del medio de comunicación 180 grados prensa desde el departamento del Huila los invitamos también para que ustedes visiten su portal web que es www.180gradosprensa.com ahora si vamos a escuchar al periodista John Freddy Nagels que tal amigos de NC Noticias desde el departamento del Huila les informa la agencia informativa 180 grados dentro de las informaciones que conocemos se denuncia que 50 familias de la ciudad de Neiva al sur de la capital del Huila estarían siendo estafadas por una constructora que se llama Federal y la inmobiliaria Gold Tower limitada según los las personas denunciantes pues esta constructora les vendió sobre planos y eso fue en el año 2012 y posteriormente esta es la fecha que aún no han podido resolver esta constructora tenía la intención de levantar 7 torres de apartamentos pero pues en vista del tiempo esta firma no respondió y los inversionistas las personas que invirtieron su capital sus ahorros al parecer están denunciando que esta firma estaría hurtando sus dineros hasta el momento desde el año 2012 algunos propietarios estas 50 familias lograron tomarse en la única torre de apartamentos que esta constructora levantó pero aún hoy la constructora no responde por el resto de apartamentos ante eso no ha habido autoridad que le responda para que puedan estas personas estos ciudadanos poder pues adquirir el sueño de tener una casa propia con la cámara con la cámara de Germán Giuseppe Gaitán informó Freddy Nagles en esta alianza informativa agencia 180 grados desde otro ángulo pues nosotros agradecemos infinitamente al periodista John Freddy Nagles de la agencia informativa 180 grados prensa por esta información así es Yadira nosotros a esta hora de la noche vamos con arte y cultura con Carolina Ruiz 734 de la noche Carolina buenas noches Hola Fabián Yadira muy buenas noches como les fue este fin de semana espectacular descansaron claro que si bueno me alegra muchísimo muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan este lunes arrancando semana iniciamos hoy con la nota cultural porque el fútbol es una herramienta de encuentro y reconciliación que parece tener cada vez más acogida por eso les traemos un informe desde el departamento del Cauca sobre el campeonato femenino por la paz la historia que la tiene nuestra corresponsal Sonia García En el corregimiento de Timba departamento del Cauca se llevó a cabo el campeonato femenino por la paz organizado por los carabineros de la policía y el ejército nacional y en el que participaron mujeres de la comunidad y excombatientes quienes resaltaron la importancia del encuentro deportivo para la reconciliación Las guerrilleras y comunidades y también las mujeres de la fuerza pública y de la policía pues también participaron en ese evento entonces es muy importante crear esos lazos y esos tejidos de reconciliación y que a través del deporte y la cultura pues se hace paz se hace gestión de paz y ojalá pues se puedan seguir construyendo estos procesos a través del deporte La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de integración y respeto entre quienes anteriormente fueron adversarias en el campo de batalla y hoy solo se enfrentan en la cancha deportiva El acercamiento entre la ciudadanía personal ya de la FARC ya en su estado civil el acercamiento que tenemos la fuerza pública con ellos ellos con la ciudadanía esos lazos de maldad que queremos por la paz que es lo que estamos logrando y es la finalidad de este campeonato que se lleva a cabo el día de hoy En los últimos tiempos el fútbol se ha convertido en mucho más que un juego deportivo Hoy en día se perfila como una herramienta para la construcción de paz y este campeonato es un ejemplo de ello Una oportunidad de intercambio entre fuerza pública es guerrilleros y pobladores de la región que transitan hacia la reconciliación en los territorios Que excelente nota y que excelente propuesta por la paz Este sábado 21 de abril pueden asistir a la proyección de la película Promise en el municipio de Soacha El Cine Club Sin Empleo y el Centro Cultural Taller Teatro lo invitan a la proyección de la película y a un diálogo con el invitado especial Víctor de Currea Lugo quien se referirá a la situación que afronta el pueblo palestino en Medio Oriente y la entrada es totalmente libre Este jueves 19 de abril Teusaquillo celebra la bici porque justamente en esa fecha se celebra el Día Internacional de la Bicicleta Participe en el taller de convivencia vial y la campaña de sensibilización en cultura ciudadana Acompáñenos y sea parte de la solución Y el grupo de teatro de la Universidad Central los invita a la obra Los Papeles del Infierno Esto el 20 y 21 de abril a las 7 de la noche en el auditorio Jorge Enrique Molina del Teatro México La entrada es totalmente libre y vamos a una parte de la obra Tienen miedo Desde hace ya algún tiempo el miedo se apoderó de este pueblo y se quedó suspendido en el aire como un inmenso nubarrón de tormenta ¿Quién lo habrá de resolver? Tengo el estómago pegado al espinazo Era un buen muchacho Por eso esas ideas entraron a su cabeza Decía que no soportaba las injusticias Mañana inicia la Feria Internacional del Libro de Bogotá Filbo 2018 y la excelente y la excelente noticia es que allá estará NC Noticias Falta un día para que inicie la Filbo 2018 y NC Producciones ya tiene todo listo para atenderte Estamos en el pabellón 3 están 136 nivel 1 Acompáñanos y sé también protagonista en el lanzamiento de nuestros libros Búscanos como hashtag NC Producciones Te esperamos Líderes sociales de todo el país entregaron hoy al gobierno nacional un documento sobre la situación actual del paramilitarismo en Colombia esto durante la Mesa Nacional de Garantías en la que se abordó el problema de la continuidad de estos grupos La responsabilidad de terceros en la práctica paramilitar no puede pasar por alto garantizar el desmonte paramilitar ya implica acabar con todo el engranaje que le da vida hoy las plataformas de derechos humanos se los recordamos a la Mesa Nacional de Garantías a través de 12 propuestas Vamos a ver un video sobre esta situación de la Mesa Nacional de la Mesa Nacional Y continúa el paro armado en el Catatumbo y los enfrentamientos entre el ELN y el EPL, situación que ha hecho que la comunidad esté confinada para salvaguardarse del fuego cruzado. Veamos una de las reacciones en redes sociales. Mientras Policía de Norte Santander dice que en el Catatumbo hay normalidad, las comunidades están confinadas y en total zozobra. ELN y EPL deben respetar el derecho internacional humanitario. Y los invitamos a ver en nuestra cuenta de Twitter las declaraciones del defensor de derechos humanos Reinaldo Villalba sobre el asesinato del testigo clave en el caso Uribe Cepeda. Vamos a ver el primer video y los invitamos a que vean el segundo video en nuestra cuenta arroba NS Prensa. Dado el asesinato este fin de semana de Enrique Raíza, testigo clave en el proceso que se siguió contra Iván Cepeda por denuncia a Arrado Uribe y que terminó con una orden de la Corte de investigar a Arrado Uribe por manipulación de testigos, me encuentro que como defensor de derechos humanos y como abogado del congresista Iván Cepeda, tengo que exigirle a la Fiscalía General de la Nación pronto resultados, que se identifique a los responsables, se les enjuicien y condenen. ¿Quién era Areisa? Areisa fue un paramilitar. En Justicia y Paz declaró contra el señor Luis Alfredo Ramos, luego se retractó. En el proceso que se siguió contra Iván Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, él manifestó que aceptó el cargo de falso testimonio y ser condenado por este delito porque la Fiscalía le dijo que si no lo hacía, entonces lo seguiría investigando por extorsión, que fue el delito por el que fue denunciado inicialmente por Gustavo Moreno, que es el mismo abogado de Ramos. Y con esta información me despido reiterándoles la invitación para que nos acompañen mañana en la Filbo 2018. Les recuerdo, pabellón número 3 están 136, nivel 1. Allá los esperamos. Les deseo una excelente noche de lunes. Fabián y Jair, a ustedes continúen con más. Gracias, Carito, por toda esta información. 7.43 minutos de la noche. Feliz, feliz inicio de semana para ti. Nos vemos mañana con más información de Agenda Arte y todo lo que se mueve en las redes sociales. Claro que sí. Feliz noche. Feliz noche, Caro. Y nosotros también llegamos a la parte final reiterando lo que decía Carolina Ruiz. Pues en ese noticias estará en la Feria del Libro, en la Filbo, que se realizará en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Ahí estaremos. Así es, así que todos ustedes muy pendientes del stand de NC Producciones. A las 7.43 de la noche nosotros llegamos al final de esta emisión de lunes 16 de abril, esperando que ustedes nos acompañen mañana a las 7 en punto de la noche en otra emisión. En pantalla nuestros contactos para que ustedes envíen sus fotos y videos con las denuncias que quieren que hagamos públicas. En Twitter, arroba, en ese prensa, en Facebook, en ese noticias. Y a nuestro WhatsApp, ahí aparece también el número en pantalla, 321-365-8039. Los esperamos mañana con más información. Feliz noche, Fabián. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.